vamos a la cosa de la pool baby Chiqui, 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 chiqui empezamos la cosita con este medio para arriba con este medio para abajo a ver, ponemos el niño de los cuatro el niño de los cuatro, el niño de los cuatro el niño de los cuatro, el niño de los cuatro a dónde van los cuatro pero bueno, ponemos el niño de los cuatro ahí va el primo de la copa mira para la niña de verde que las rodillas le brillan más que el arco de la Navidad a ver, los niños de los cuatro a ver, a ver, a la niña de los cuatro y son iguales son las primas, las femeninas vuelven en el exenso los que quieran más que levanten las manos a ver, a ver, a ver, a ver ¿dónde va el niño de los cuatro en el catamán de los cuatro de la playa? pero ¿dónde van las niñas de negro? que padecen las cojones el botellón a ver, cuidao me ha hecho el salto de la bua araña borracha la vida es una la vida es una la vida es un calabal pa' que para mamacita si así no se hable tan bonita y hay que ponerle esa boquita y en la secura que te lima se lo explica y vamos a ver tú ya se te lo acabo vas a besar la piel a ver, ¿qué me ha gustado? si me ha dado la estrella que traje a ver, si va a la prima la madre y que no para no se me hace más ánimo y arrejo la última atención ¿qué es lo que se llama aquí? ¿dónde va el niño de los cuatro? tal vez era juriota esperándose a Romeo dice Romeo, Romeo a ver lo veo que por ti me pegueo pero que se acaba el potaje hasta el último día que traje oye que se acaba el meneate con un poquito de gustito pero que se acaba la balanza que se acaba el gustito que se acaba y se acabó